Ha llegado el momento. El momento de disfrutar de ti mismo. De tu momento. De tu arte. De tus pasiones. De tus noches. De tu estilo. De tu mundo. Y de todo lo que te gusta. Se acabó. Deja de vivir la vida de otro. Y vive como a ti te dé la gana. Sacando todo lo que llevas dentro. Y vistiéndolo. Para disfrutarlo al máximo. Sé el protagonista de tu propia historia. Exprime cada segundo. Comparte cada minuto con los tuyos. Y dedica cada día. A lo que de verdad te importa. Aquí está tu ropa. Esperándote para vibrar contigo. Para vestir tus pasiones. Es tu outfit. Es tu momento. Es Inside. Inside. Enjoy yourself. Gracias por ver el video.